Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren mucho muy bien en cualquier lugar en el que me estén mirando. Aquí donde yo vivo en Texas, el clima está así, les comparto un poquito de cómo está para acá. Está fresco, está lloviendo, nubladito, es un día especial para preparar un arroz con leche. Así que vámonos a la cocina y acompáñame a prepararlo. Y para preparar esta deliciosa receta vamos a necesitar una olla o sartén y vamos a poner dentro de ella agua, cáscara de limón y unos palitos de canela. Lo cual vamos a tapar y vamos a dejar ahí a que dé su primer hervor. Esto lo vamos a tener a fuego medio bajo y después pasamos al siguiente paso. Los miren un ratito. Y bueno, pues mi agua ya está hirviendo, es el primer hervor, la primera hervida que da. Y ahora vamos a agregar nuestro arroz previamente lavado. Lo enjuagamos primero antes de usarlo. Y hay que enjuagar bien nuestra cacerolita para que se le quiten todos los arroces que están ahí. Porque como está húmedo, se quedan pegados. No hay que desperdiciar comida, chicas. Recuerden, es muy importante aprovechar todo al máximo. Y vamos a dejar nuestro arroz por unos 10 o 15 minutos hasta que el agua se consuma y quede bien poquitita. Tampoco queremos que se nos queme el arroz. Solamente que el agua se vaya terminando. Y mientras que eso sucede, vamos a poner otra olla en la estufa para ir calentando nuestras leches. Para el momento de que tengamos que juntar el arroz con la leche, el arroz no baje de temperatura porque la leche ya las tenemos calientitas. Así que vamos a agregar leche regular. Después de nuestra leche regular vamos a integrar dos leches más. En total vamos a usar tres diferentes leches. Que es la leche evaporada o clavel como ustedes le conozcan. Y leche condensada o la lechera y la leche regular. No hay que olvidarnos de nuestro arroz. Tenemos que estarlo checando frecuentemente. Y nuestras leches de aquí hasta que el arroz esté listo para juntarlo con la leche. Vamos a tener que estarlas meneando frecuentemente. Para que no se nos peguen en el fondo de nuestra olla. O se nos vayan a quemar. Vamos a estar moviendo, moviendo, moviendo todo este tiempo. Para que quede un arroz delicioso y no que no sepa a quemado. Vamos a taparla y lo vamos a seguir otra vez meneando. Y así vamos a continuar hasta que nuestro arroz esté listo para el siguiente paso. Nada más les quiero dejar saber chicas que a este arroz se le puede poner también pasas. Yo en esta ocasión no voy a ponerle porque a uno de mis hijos no les gusta. Entonces para no estar ahí sacándole las pasitas. Mejor cada quien en su platito ya cuando se lo sirvo. Se las echo el que quiere y el que no pues bien verdad. Así no batallamos. Y cuando nuestro arroz ya está casi seco. Porque todavía tiene agua. No se la acabó toda. Recuerden que les dije que no lo queremos quemado. Vamos a retirar la cáscara de limón. Y si a ustedes no les gustan los palitos de canela o cáscara de canela. También los pueden retirar. Eso es a elección y gusto de cada quien. Ahora vamos a incorporar el arroz con nuestras tres leches. Y vamos a dejar que hierva. Porque ahorita la leche está calientita pero no ha hervido. Y durante los 10 a 15 minutos que vamos a mantener nuestro arroz con leche todavía a fuego muy bajo. El arroz se va a terminar de cocinar. Nada más recuerden que hay que estar moviendo constantemente. El secreto para que esto quede perfecto es mover constantemente para que no se nos pegue. Y no se nos queme. Así que los miro en un ratito ya cuando el arroz esté listo. Muchachas también recuerden probar sus leches. Si les gusta más dulce pueden agregarle más leche condensada o lechera. Depende también del gusto. Yo solamente lo agrego así porque no quiero tampoco que esté muy dulce. Pero pues a cada quien nos gusta de diferente manera. Pero si lo quieren más dulce solamente agreguen más leche condensada o lechera. Y bueno ya pasaron 15 minutos de que tuve mi arroz con leche en la estufa a fuego muy bajo. Meneando constantemente. Ya está listo ahora sí para poder servir. Yo en esta ocasión solamente voy a decorar con canela en polvo y coco rallado. Porque a mi hijo el mayor no le gustan las pasas. Pero el coco le da un sabor delicioso. Aparte que el coco también está dulcecito. Por eso no me gusta hacerlo muy dulce. Pero te digo es depende del gusto de cada quien. ¿Me entiendes? Si te gusta el coco pues ahí le tanteas tú que tan dulce lo necesitas. Y aquí el resultado final. Espero y que te animes a preparar la receta. Y si tienes alguna duda déjamelo aquí en comentarios abajo. También déjame saber si la realizaste y qué te pareció. Si te gustó regálame un dedito arriba. Suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Bye. ¡Suscríbete!